Y muchas veces, el partido de Roberto, las chupaneras, a Chilo, a Chilo, a Chilo. Tu madre, mucho tiempo ha decidido, y sabes que no, y si es otro camino, mientras yo te voy a ti, ayúdeme vuestra violencia, y sabes que me gusta la verdad. Y yo sé, las nubes se vuelven, y yo, pensando en tus labios otra vez, No crees, mucho tiempo ha decidido, y sabes que no, y si es otro camino, mientras yo te voy a ti, ayúdeme vuestra molestia, sabes que me gusta la verdad. Y yo, pensando en tus labios otra vez, No crees, mucho tiempo ha decidido, y sabes que no, y si es otro camino, Mientras yo te voy a ti, ayúdeme vuestra molestia, sabes que me gusta la verdad. Mientras yo te voy a ti, ayúdeme vuestra molestia, y sabes que me gusta la verdad. Mientras yo te voy a ti, ayúdeme vuestra molestia, y sabes que me gusta la verdad. Mientras yo te voy a ti, ayúdeme vuestra molestia, y sabes que me gusta la verdad.